No encajaste para rato, no le encajaste a Cortina tampoco. ¡Ah! ¿Viste? Yo cazé, boludo. ¿Cómo anda? Pero bien, che, se viene el fin de semana largo, boludo. Se viene el fin de semana largo, exactamente. No sé qué puta festejo yo, si el patrón ya me dijo que el lunes trabajamos igual, pero bueno. Le pregunté si pagaba doble, che. Sí. Y me dijo que me dejaba ir a trabajar en pedo, así veía doble. Pedra dueña, eh, tú ya, ya es el vivo, así para los reverendios, que puta, boludo. ¡Chico! ¡No! ¿Para cómo me dice, che, Carmelo, vigilame, que vengan todos a horario, eh, porque yo no voy a estar, voy a estar de viaje en las cataratas, amigo. Encima se va de viaje. ¡Ah, boludo! Bueno, bueno, le digo yo, guarda con los cuatías ya que hay en el parque, hay en las cataratas, porque te sacan las cosas, eh. Aunque para sacarte algo a vos, no sé, le digo, tiene que ser rápido, le digo. Y te reía nomás. Bueno, no vaya a largar algo, pero es que, joder, boludo. Ajá, las cataratas, tu cuero, boludo. Sí, qué lindo, eh. Sí, boludo, a ver, eh. Mirá, 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 a quién te traje acá para contar chiste conmigo, boludo. Ah, trajiste a alguien para contar chiste. Ajá, vení para acá, boludo. Saludá, Jaimito, saludalo acá. Ah, Jorjito. Yo no me llamo, Jaimito, yo me llamo Jorjito. Es Jorjito, él. Pero bueno, sí, boludo, el gurisito, ahí te voy a decir entonces. Es gurisito. El gurisito, boludo. Contate un cuento, boludo, dale. Escuchalo, boludo, escuchalo. Bueno, a ver, a ver. Bueno, sí, sí, se cuenta un cuento. Ajá, sí, sí, así dice, mirá. Papá, papá, ¿qué es Cereje? Ajá. Ah, es una canción de las quechus. Está bien, está muy bien. No, no. ¿Qué? Ah, terminó. No, no entendí. ¿Cómo qué? ¿No lo entendiste? No, el quechus es el coso rojo, no me gusta. ¿No lo entendiste? No, es que tiene que ver con eso de Cereje. Ah, las quechus. Ah, por la canción, tío, boludo, que aparato, boludo. Claro, en las Cereje. Ja, 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 ja. Esa, claro. Pero, bueno, ¿te acordás? ¿Viste que tenía un bailecito? Sí, Carmelo, tienen un bailecito, sí. ¿Podés creer, boludo, que yo en pedo yo hacía los bailes, boludo? Qué vergüenza, boludo. Menos mal que no había celular en esa época, boludo. Pero, ¿qué lo reparió, boludo? Y lo ponés, bueno, te aseguro que lo hago, boludo, que aparato. Che, bueno, cuento uno yo ahora, boludo. Bueno, Carmelo cuento un chiste. Ajá, bueno. Dice que le preguntan a Carmelo, che, ¿a vos te dan bolas las minas? Ajá. Y sí, las mismas que el público, Alberto Fernández, la cumbre climático, boludo. Un buen político, boludo, boludo, eh. Aparato, Carmelo, eh. Viste que no, no fue nadie a ver el discurso, boludo. Sí, 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 sí. Más solo que Carmelo neguazado el viernes a la noche, boludo. Yo nomás me relajo, boludo. Ahí, che, Jaimito, vení, vení. Jorjito se llama, Jorjito. Comenzamos, Jorjito. Jorjito se llama. Mi nombre, mi nombre, mi nombre es más lindo que es tuyo. Porque Carmelo es nombre de viejo. ¡Epa! ¿Pero cómo? ¡Ah, míralo! ¿Cuál es el nombre de viejo, eh? Carmelo. Agachate con los ceros. ¡Ah! ¡Pero no, Carmelo! ¡Es un nenito, Carmelo! ¿Cómo le vas a decir eso? Por eso caen enseguida todos buricitos. Los grandes ya no, boludo. ¿Cómo le vas a decir eso, pobre pibe? Bueno, bueno, un chiste, boludo. Che, contate un chiste, boludo. Dale. No sé qué puta está esperando, boludo. Pero qué cosas son, son distraídos, viste. No se concentran para cuando les cuente, ya va a estar terminando la secundaria, este burí, boludo. ¡Ah, boludo! Hablando de secundaria, callato. ¿Qué pasó? Callato. El domingo fui temprano, Gustavo, boludo. ¿Por qué? Ah, para que no te pase lo de la... Lo de las pasos, claro. ¿Te acordás que me cambiaron de escuela y llegué al filo a las seis de la tarde, todo transpirado ahí, boludo. Sí, sí, sí. Se mandó el quilombo. Bueno, entonces fui temprano. Ajá. Fui temprano para asegurar la bocha, después ya queda libre, ya he comido a cabo con los gurís y demás, boludo. Sí, sí, sí. Callate, boludo. Callate, boludo. No puedo la mala suerte, boludo. ¿Por qué? Me hago por los elefantes, boludo. ¿Por qué? Pues resulta que caigo y no había ido el presidente Mesa. Sí. No había presidente Mesa. ¿Y a quién agarraron para que se quede ahí presidente? ¿A quién agarraron? Sí. ¿Y a quién más, boludo? A Carmelo, boludo. Deja, joder, boludo. Y bueno, ahí más o menos me dieron las directivas, ya no entendía un pedo. Cagaban a pedo cada rato por las cagadas que me hacían hasta que, y bueno, en un momento no aguanté más, hasta el mediodía no aguanté más, boludo. Sí. Ahí dije, permiso, voy al baño, ¿viste? Me escapé, como me estiré, salí cagando, boludo. ¿Qué? Me escapé, no, boludo. ¿Qué escapó? ¿Cómo te vas a acabar? No, boludo. Todo el resto del domingo tuve que pasar con Dios en medio de una quinta, boludo, mientras los dominicos me buscaban, dejá, joder, boludo. Qué estresante, boludo. Señor Carmelo, señor Carmelo, ¿puedo contar el chiste ahora? Pero sí, boludo. No sé qué mierda, te demoras tanto, boludo. Al final te trae, boludo, menos timing tiene, boludo. Dice, dice así el chiste. Así. Hola, roticería. Estamos para pedir una pizza. Bueno, señor, ¿cómo lo va a querer? Ay, como si fuera mía. ¡Ah, los camaratos! Sí, lo entendí, boludo. Bien, lo entendiste, bien, bien. Bueno, claro, porque el tipo creyó que le preguntaba cómo le iba a querer así como de sentimentalmente. Sí, sí, se entiende, Carmelo. Sí, 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 pero loco quería comerse toda la pizza, ¿eh, boludo? Acá, parato. Así, igual que la vieja posati, boludo. La vieja posati, boludo, pero famosa la vieja posati, boludo. Escuchate los cuentos de la vieja posati. El dicho era de vieja, mirá, es la vieja posati, topa, él, y está así, boludo. Aunque ahora, pobre vieja, no, ya está más muerta que árbol de la 9 de julio. No, no, ya ha terminado, no, ya ha pasado, ya ha pasado. Ya ha pasado, no, no van a hacer al final la cosa, ya, boludo. ¡Epa, mierda, no! Sí. ¿Cómo? ¡Epa, arrugado, güey! No, pero no se hace, no se hace, apareció un arrepentido. Ajá, el pontacuarto de los concejales, no va a tener así, boludo. Ajá, se apareció, boludo. Dice que en el grupo de los WhatsApp, los concejales de Galimberto, no, 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 le clavaban el visto, no más, boludo. Igual que Carmelo y WhatsApp los vieron a la noche, ¿no? ¡Ah, jajoder, boludo! Tiene problema encargarse a sí mismo. Pero, jajoder. Pero, pero, ¿puedo contar otro chiste yo? Y bueno, que ese no me tocaba a mí, pero bueno, no, no quiero tener más problemas con la Silvia Faría y el Cosná, ¿viste? Porque culpa los quilombos con los menores que te hacen, boludo. ¡Ah, esa otra que no te conté, boludo! ¿Qué quilombos con menores? No, no, después te voy a contar cuando se vaya el Jalmito acá. ¡Jorgito! ¡Jorgito, saldo! ¡Jorgito! Y vuelve, aclaro entrada. Aclaro entrada. ¿Qué? Nunca me dijo que tenía 14 y fue ella la que me buscó. ¡Ah, claro! Dale, contaba vos el Jalmito. ¡Vení! Dice, dice, dice el señor al amigo. Ajá. Estaba enseñado con un amigo y le dice, una de mis hijas tiene una nombrí, una nombrí enorme en el estómago. Ajá. ¡Ah, la solitaria! No, no la otra. Muy bien, muy bien, Jorgito, muy bien. ¿Esperá que no terminó o terminaste? Ya terminó el chiste, Carmelo. ¿No terminó el chiste, culicito? ¿Y cuál era la otra? Ya terminó el chiste. Ya terminó el chiste. Viene, vení, pero a mí me dice, levante y se va, pero qué cosa, boludo. ¿Cuál era la otra? ¿La chinasuario o qué mierda, boludo? No, no, no es que la otra, no. Che, che, dicen que el Cardi dejó tomar látio, boludo. Como para tener menos calcio en el cuerpo, porque para evitar que no le crezcan tanto los cuernos que la guampeada que se le viene, boludo. ¿Qué tiene que ver eso? O la vengaza, boludo, boludo. Pero será que están atentos a todo ese puterío, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que... Ah, claro, ahora entendí el chiste, boludo. Ahora entendí el chiste, boludo. Ahora entendí el chiste, boludo. Pero la hija solitaria y ya la... Ah, será que está bueno, qué aparato, ¿qué? Este va a tener futuro acá a las redes de Burisito, boludo, qué aparato. Che, bueno, ahora cuento yo uno, boludo. Bien fino a ver si lo entienden. Bueno, a ver. A ver, bueno. Buenas tardes, señor. Señor, lo llamo de Claro, ¿le interesa cambiar de compañía? Sí, sí, muchísimo. Perfecto. Dígame a qué compañía está ahora, con mi mujer y mi suera. ¡Ah, la compañía de teléfono! Esta es la compañía de los que estaban al lado, este. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, Carmelo. Es porque el loco quería cambiar, pero la mujer y la suera quería cambiar. Ya se entiende eso. Es la compañía de teléfono. Y es claro, y el otro en Claro le hablaba, porque para cambiar la compañía de teléfono. Sí, ya sé, no es necesario que expliques el chiste. Viste que siempre te llama para ofrecer... Sí, ya sabes, ya sé eso, ya sabemos, Carmelo. No hay que atender. No hay que atender. No hay que atender, boludo. Yo siempre, como lo atiendo, pues me doy cuenta ahora. Encima me da como apuro, viste, cortarle. Medio que le doy charla, viste. Ah, te da, te da cosas. Todos son mujeres, boludo. Ah, claro. Pero, bueno, lo que pasa es por ahí, viste, no podemos tener mucha conversación, porque por ahí te apareces un colombiano venezolano y... ¿Qué? Te terminan de risa, boludo. ¿Cómo te terminan de risa? Pero así, boludo, me parece que estás hablando con Ricardo Montanero, boludo, o con la Caterine fulop, no más vale, dejate joder, boludo. Con Ricky Mau. Ajá, boludo, yo no, la verdad que trato, aguantá, pero no puede, boludo, te juro, boludo, no aguanta la tentación, boludo, te vas parando. ¿Qué, Jaimito? Jaimito, vamos que ya está. Jorjito se llama, Jorjito. Bueno, vamos que lo tengo que llevar a las casas del gurío que está anocheciendo, boludo. ¿Vos te encargas de llevarlo a la casa? Ajá, y bueno, y sí, boludo. No lo voy a dejar solo acá, boludo, con usted, manga general. No, no está bien, pero que no... No pueden venir los padres a buscarlo. Y no, me dijeron, Carmelo, ya que andaste a verlo para acá. Bueno, ¿te vas con él, Jorjito? No, no hay problema. Yo me voy con Carmelo que me dijo que me va a comprar algo en lo del cine. Ah, ah. Pero yo le dije, ah, bueno, agarrá la billetera, el pulpo que la dejó acá y... Tomás casi un 200 y algo, comprate, boludo. Ya, parate. Dejá, que es lo que queda para fin de mes. Ja, ja, ja. No, 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 no.